Y luego ya cambiamos a Murray Ah, vale, ya sé de qué tipo va a ser Haces así Utilizarlo para cortar los troncos Otra idea Cogemos el láser industrial cojonudo para cortar cosas Y lo utilizamos para hacer trampas de alguna forma Para cortar los troncos O para apuntarlo hacia la cabeza De como se llame el tío ese Y amenazarle para que nos dé su estúpida hacha Con sus Cosas que necesitamos para ganar y eso Uh, se mueve Pero no Qué ganas de hacer pasos intermedios para nada Aunque también si cogemos una hecha y empezamos a cortar troncos A lo mejor tenemos una oportunidad de ganar en el torneo ese Porque yo no he visto que hayamos cortado una todavía Y la gente ha empezado ya Han dicho que han cortado 200 por ahí Están los guardias haciendo cosas de guardia ¿Dónde está mi objetivo exactamente? Supongo que por ahí donde hay un guardia al lado No te voy a mentir No sé a dónde tengo que ir Supongo que tendré que escalar por todos esos troncos Light Pega bien los saltos Por Dios Que sé que te puedes agarrar ahí No me engañes Light Qué huevos tienes, macho Hombre Mira quién está ahí Que casi no la veo Hola, me estoy infiltrando No has visto nada Buen trabajo Ahora es la buena Si mis cálculos son correctos Y siempre lo son La combinación tiene que ser 5, 8, 3 5, 8, 3 5, 8, 3 Las combinaciones de mierda Es donde te quieren poner, Slice Giro de rayo No es entrar en Matrix Convénceme de que es bueno Madre mía Que no voy a decir nada Al respecto de que hace realmente el poder Que hace realmente el poder Dímelo, juego Gira para crear un campo eléctrico intenso Caja de música Sigue puesta aquí Buen trabajo La gente podría estar más dormida De lo que ya lo está Vale, estos láseres Tendrán algo que ver con algo ¿Por qué está esto aquí? No lo sé Pero vamos a hacer el plataforma No sé por qué estoy aquí Ah, vale Ya lo sé Se ha detectado un intruso No podemos permitir que le ocurra nada A nuestro equipo de corte de leña Sobre todo a esa hoja de sierra rase No vamos a necesitar Cuando lleguemos a esos viejos robles de la montaña Pero No dejéis de divertirnos, ¿eh? ¿Cuánta gente vive de cortar los bosques? Bastante Tú a lo mejor tienes que ir al infierno No querría Pero te brilla el bolsillo No soy yo en Matrix El que me obliga a robarte Lentamente Tal vez demasiado lentamente Joinc Gema mediana Estupendo Ahora te vas a ir al infierno A cámara lenta, eso sí Jódete Saludos a Satán de mi parte Nooo Pero sí No había nada que podías hacer Es el poder de las fuerzas oscuras Que acabo de despertar a todos los guardias Da igual Vamos a darle a la cosa de darle Ah, mira qué bien Hay una palanca que sirve solamente para Que el láser apunte a un sitio peligroso Y pueda causar bajas de trabajadores Me encanta Para redirigirlo a la ventana más cercana Es una palanca que solo sirve para eso No te creas que es que lo hemos manipulado Con controles precisos No, una palanca que solamente hace eso Ahora, para que apunte al muro de hielo Tendrás que cambiar la dirección Con los cristales Que te he metido en la bolsa Ya veo Me directo a donde se detenga el láser Coloco un cristal Y el haz rebotará hasta otro lugar Ese libro es tan bueno como el nuestro ¿Eso es parte del libro de cortar árboles? Hay un libro de cortar árboles que dice Utiliza un rayo láser para derretir el hielo ¿Para qué exactamente? No, no me he enterado Pero no me gusta que me metas la mano en la bolsa Por cierto Ya me dices los planes de antemano mejor Oye oso Causa el caos Va, da igual Ah, no me ha visto nadie Plataformeo Preciso Imagino que ponerme A través del láser debe ser malo Vamos a no hacerlo Mirad, verme si queréis No vais a poderme seguir aquí Intencionado Casualidad, está rebotando en todos los picos Estupendo Menuda vuelta Le estamos dando al láser Esto no perderá potencia Cuanto más distancia tendrá que recorrer Porque no nos vamos a poder hacer ni unas tostadas Con lo que quede Subir arriba va a ser un poco más complicado De lo que parece Aunque hay un sitio de estos Donde poder hacer círculo Pero estoy demasiado lejos Voy a tener que ir por ahí Más que por otro lado Lo tengo dominado Sé definitivamente hacia donde estoy yendo Eh, no hemos vuelto a donde hemos empezado No acabamos de dar una vuelta en círculo Donde empezaba Mirad, el láser empieza ahí prácticamente A la ICO Qué vuelta más tonta Puedes haber reajustado el primer Sabes que puede girar el cristal Para que rebote en distinto ángulo No, a lo mejor desde el primero Podríamos haber tirado hasta el final ¿Cuántos cristales tenemos? Porque son grandecicos Esto es absurdo Eh, ya no sé ni a dónde íbamos Pero podemos prenderle fuego A lo mejor al cagadero Que te he visto Que sabía que estabas dentro Que ya me sorprendiste la otra vez Cuando estaba recolectando las botellas Fantástico Me parece estupendo Ya no sé Cuál es el último láser que hemos puesto Esto luego se quitará, ¿no? Porque voy a tener que estar esquivando láseres Entre todo el plataformeo ¿Dónde está mi láser? ¡Ah, ahí! Para habernos matado ¿Lo podéis creer vosotros? Yo no ¿Te vas a romper otra vez? Vaya que sí Tío, si está ahí ya Tenemos que deshacer al mamut, ¿no? ¿Es eso? ¿Qué estamos haciendo? Aléjate, Sly Parece que se ha descongelado algo más ¿Algo más? ¿No se había visto una criatura tan majestuosa Tan llena de vida Tan... Yo pensaba... Tanto esfuerzo Y al final ha vuelto al hielo ¿Qué? ¿Cómo? Coges el hacha Y la meneas Para arriba y para abajo Pero el mamut no se acaba de volver a congelar Lo he visto por ahí parado ¿Qué ha dicho de que ha vuelto al hielo? ¿Qué ha pasado con el mamut? Oye, estáos quietecicos, anda Cansinacos Ha dicho algo de que el mamut ha vuelto al hielo Pero yo no lo veo A lo mejor se puede pelear con el oso A ver quién es el rey de la selva Pero... ¿De qué estamos haciendo? Ah, sí ¡Murray! ¡Ah, quietos! Voy a coger el tesoro de las narices Que por ahora No sé cuándo volveré a utilizar a Sly Ah, que el mamut se ha caído al agua Pero no lo he visto caerse No estaría prestando atención yo Bueno Una lástima Podrían haberse peleado El mamut contra el oso Por lo menos el láser ha desaparecido Y no es por aquí Es por aqua ¿Qué haces? ¿Me están viendo todavía? Se estoy a tomar por culo Buenos días Joder Quiero robaros los tesoros ¿No me quedaba vida? Si das la vuelta por las costas en el mamut Da mucho trabajo No me respawnéis aquí Ya cogeré El tesoro ese al final no lo voy a coger nunca Con la tontuna Siempre hay algo que me lo impide Eh... Murray Murray Vamos a hacer las cosas de hacer De verdad que Murray salta más ya por defecto que Sly ¿Cómo llego para allá? Tú estás en medio Hola oso Estaba por aquí ¿No? Efectivamente Corre el rumor De que unos guardias Tienen un club de combate Teledirigido En esa cabaña Va a ser genial No he estado en un combate Teledirigido Desde aquel trabajito De Estambul Fue increíble Ok Plataformemos Los guardias jamás te dejarán entrar en el club de combate Si no te disfrazas Puede que esa vieja cabeza de alt te valga Pero no hay forma de llegar allí arriba Escóndete en este barril Mientras envío Sly Para que robe la cabeza ¿Cómo cabe? Ah, el barril es más grande que los otros Sly Si consigues coger la cabeza de alt te desecada sin que te vean Murray podrá unirse al club de combate teledirigido Sin levantar sospechas Porque está la cabeza en el suelo Y no colgada en una pared ¿Y no consideráis ofensivo Que alguien esté cazando alces aquí Cuando vosotros sois alces todos? Como sea Buen escondite Porque yo me rebelaba a lo mejor contra el Contra el jefe este vuestro Que se dedica a cazar alces Y a dejarlos expuestos Cuando aquí sois todos alces Y no estoy súper seguro Porque me tengo que ir Tampoco están súper interesados en vigilar Así que buen trabajo Seguir a lo vuestro Y esto para mí Continúa con tu duro trabajo ¿Será por aquí? Debo suponer Cámara No me estás haciendo ningún favor Está vigilando las botellas Puestas en círculo Buen trabajo también Supongo Y tampoco veo a nadie O sea Si estuvieran peleando con los robots Ya estuvieran entretenidos Pero no están haciendo nada Está contando las botellas Está diciendo Una botella Dos botellas Ese también Y se pierde la mitad Y tiene que volver a empezar Están confusos A lo mejor están guardando las botellas Para la fiesta Que van a Que están organizando Para que Para ahora dentro de un rato Pero siempre falta el típico invitado Que llega tarde Y no quiere empezar Ah Creo que me tengo que agachar por aquí Parece difícil Imponente Con tantas sierras Pero no lo es Eh Y se estaba echándose una cabezada Siempre falta un tonto Siempre falta uno Y no pueden empezar la fiesta Y es como Es que me siento mal Si empezamos sin él Pero Pero es que ¿Sabes qué? Que le den por culo Si es el típico tardón seguro Que ya conocéis Dos Que siempre llega tarde Y le está jodiendo La fiesta al personal Sin ningún tipo de consideración Pues sabes qué Que se joda Y si no quedan bebidas Luego para él Pues Que hubiera llegado pronto Las cosas como son Plataformeo ¿Por qué querías irte Hacia la izquierda Tú solo? Casi me suicidas Vamos a ver O sea La idea está clara Meterse por debajo En plan Subrectidiamente Para que no te vea O también se puede hacer así ¿Será posible? Quería mandarte al infierno No te lo tomes a mal Me ha dicho que no Y ahora voy a tener que empezar Desde el principio Así Me cago en este puto juego Macho Puntos de guardado En medio de las misiones Pues al infierno Con todos vosotros Ande y bestia la porra No puedo matar a ninguno Joder Acojonante Ea Oye Pero tú tienes cosas doradas De repente Y eso no tenías antes Pa' mi ¿Sabes qué me gustaría Que me dijera esas cosas Antes De empezar la partida No después De ya verla fastidiado Tú sigue contando botellas Es una cosa Que me hubiera servido Que me dijeran Hace cinco minutos Y no ahora Siempre he podido Siempre he podido En lugar de infiltrarme Matar a todos mis oponentes Porque ahora no Como me gusta Repetir misiones Alargando el juego Venga Venga Mangurrián Échate a dormir No hay nadie Literalmente Delante tuyo Balanceándose No puedes verme Por algún motivo Le he dado al círculo Juego Dios Qué huevos Tiene Macho Funciona Cuando quiere O sea La Tengo suficientes reflejos Como para saber Cuando le he dado Al círculo Y cuando no Y estoy seguro De que le doy A los botones Que le doy Cuando digo Que le doy A los botones No es que esté poniendo Escusas Es que le doy al botón Y el juego Pasa de mi puto culo De vez en cuando Cuando peor Te vaya a venir No Yo creo que no le has dado Cae al vacío Jódete Se come Algunas de mis Entradas Nos quedamos Una cosa tan sencilla Como darle a un botón Sé cuando lo hago Y cuando no lo hago Te vas a agarrar Bien Otra vez Venga Ahí Muy bien Cámara No me hagas eso Aquí no hay nadie Nadie Se está infiltrando Para habernos matado Hola Soy Un experimento Si crees que puede ganar A Moop Digo Al alce Se admiten apuestas Si Yo No es que tenga mucho dinero Para apostar Pero es imposible perder Con un novato Como tú Tenéis la misma voz O casi igual Ese robot De combate Teledirigido Es difícil De controlar Gira con el joystick Analógico Incierto Y mantén pulsado El botón X Para acelerar Después de recoger La munición caída Pulsa el botón cuadrado Para disparar La torreta Un consejo Solo puedes apuntar Con la torreta Cuando estás quieto Ok Oye, espera Que no sé manejar Todavía esto Me encanta que el juego Reconozca que es difícil De manejar Para empezar Eso siempre Es una buena señal Que me inspira confianza Ah, que claro Como estás parado Puedes apuntar Si no, no Creo que ha perdido Media vida Él solo Por caerse O algo así Y empezar a disparar Al suelo Delante suyo Y yo también Estoy disparando Estupend... Madre mía No sé qué estoy haciendo Pero sí Cuando ha dicho Que se maneja regular Se ha suicidado Nadie mueve la boca Están igual de disecados Los dos Creo que debe ser Algún otro ladrón Que se ha infiltrado Pero se ha suicidado Juega peor que yo Y mira que era complicado No he hecho nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!